...is a él que es alumno, así que me voy, yo estuve practicando mucho, le digo... ¡Suerte! ¡Fuerza! Bueno, vamos a dar un aplauso a los muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Vos sos? Adrián. Adrián. Matías. Matías y Jaime, ¿cómo les va, muchachos? A ver, las remeras, ¿qué dicen? ¿Centro Cultural? ¿Son de José C. Paz? Esto es del último torneo que se ejecutó el sábado pasado. Ah, el sábado pasado, ¿y cómo lo fue? José C. Paz. Bien, muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Y acá está el campeón. Ah, ¿vos sos el campeón? Sí. Ahí está, mirá. Bueno, uy, mirá qué lindo lo que han traído para... Sí, esto es una mesa de lucha de brazo profesional, con todas las medidas profesionales. O sea, esto no es un juego, digamos. No, no, claro, es un deporte. Exacto. Está catalogado como deporte, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Se entrena para poder pulsear? Mucho, mucho. ¿Sí? Se entrena mucho específico, más que todo. Claro, que toda la parte de brazos y qué más. No, no, específico para esto. Todos los ejercicios específicos con agarres especiales, agarres anchos para la mano. Se usa también la soga, se trepa la soga. Ah, ¿está bien? Sí, 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 sí. Todo va en la mano, el 80% y el 80% de la mano. ¿Y vos? ¿Cuánto empezaste? Yo hace casi cinco años que arranqué. Cinco años, sí. Como alumno de él. Sí. Y bueno, hoy por hoy soy el vicepresidente. Vicepresidente. Junto con Adair. ¿Y vos, Jaime? Él es el alumno de él, yo soy el alumno de él. Ah, es una cadena, digamos. O sea, abrimos más escuelas y él maneja una escuela en San Miguel donde tiene alumnos también. Mirá, bueno, contame esto, porque esto me resulta interesante. Misael me dijeron que se llama, ¿no? Sí, Misael. Bueno, vos sabés que lo que quiero saber es, yo llego a tu escuela, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Cómo que tengo que entrenar? ¿Qué es lo que me enseñás? ¿Cómo, a las técnicas? Lo primero es hacer mesa, nosotros le decimos hacer mesa, o sea, todas las técnicas que se desarrollan adentro de una mesa, o sea, arriba de una mesa, para no lesionarse, para aprender a hacer la fuerza, aprender la biomecánica. Claro, todo lo que tenés que hacer. Es más complejo de lo que parece. Y lo que no tenés que hacer también. Claro. Claro, porque te podés lesionar muy fácil, ¿no? Sí, si no lo sabés hacer, claro. ¿Cuáles son las lesiones habituales que puede llegar a tener una persona que hace Una lesión de húmero es habitual para el que lo hace mal, obviamente, ¿no? Ah, sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo dura un curso que vos das, por ejemplo? Y nosotros estipulamos más o menos entre 6 y 7 meses para que un atleta que recién empieza pueda competir en amateur, para que no vaya perdido, que vaya con una noción de lo que es técnica, un poco de entrenamiento, de ejercicios específicos. ¿Y dónde dan las clases vos? Yo tengo una escuela en Devoto, maneja una en San Miguel, y Nacho Morán, que hoy no pudo venir porque estuvo en cama, maneja otra en Olivos. Y hay chicas también que... Sí, oye, chicas. Sí, sí, sí. Y estamos en todo el país, no solo en estas escuelas, San Miguel, Villa de Voto, Vicente López, La Plata, Berazategui, Los Toldos, Coronel Plingle, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Comodoro Riodaria. Se sabe toda la lista. Sí, sí, sí. Muy bien. Se está pandeando mucho. Obviamente quisiera ver una pequeña demostración de parte de ustedes y que me enseñen, aunque sea un ABC para un tipo que nunca pulseó. O sea, y más, ayer conté cuando sabía que venían ustedes, le dije que mi hijo me ganaba y mi hijo me decía, me dejás ganar porque soy tu hijo. Le digo, no, me ganás porque soy malísimo. Encima soy zurdo, con lo cual hay también gente que va a pulsear que es zurda. Se usan los dos brazos. ¿Ah, sí? O sea, el torneo, el torneo derecho es un torneo, el torneo izquierdo es otro. Claro. Ah, bien, yo pensé que no. No, no, sí, sí. A moldarnos nosotros también. De hecho, la mesa se pone para brazo izquierdo o brazo derecho. Ah, mirá vos, mirá vos. Bueno, ¿y cómo fue el campeonato? ¿Cómo fue que llegaste a ganar? ¿Contra quién te tocó competir? Bueno, yo estoy en la categoría libre. O sea, en ese torneo precisamente no me fue muy bien, quedé segundo con la derecha y tercero con la zurda. Tiene que ver también, meterse también en todo lo que es la organización del torneo. Pero bueno, él lo dijo más que todo porque, o sea, por ahora vengo número uno por ganar el top 8 en la Argentina, dentro de los mejores de la Argentina. Mirá. Gané ese torneo y por ahora estoy número uno, tengo que defender el cinturón. Claro. ¿Dónde se realizó esto? Eso se hizo en... En Espeleta. En Espeleta. En Espeleta. Y digo yo, ¿no? ¿Hay una alimentación típica? ¿Tienen que hacer algo de rigor previo? Como cualquier disciplina y como cualquier deportista. No, como él dice, viste, que a lo mejor nada más que lo que se entra en la parte de brazo. No, no, no. Es íntegro. No hay que tener una disciplina extra. Es íntegro y sobre todo porque se divide en categorías de peso. Entonces, por ejemplo, yo hoy por hoy estoy pesando 90 kilos, pero en septiembre voy a competir en la categoría 86. Entonces, mi alimentación está encaminada para que yo llegue a 86 kilos para esa competencia. ¿Pero no tenés miedo de bajar de peso y perder fuerza o no? No, no. Por eso se hace una dieta para llegar más liviano y fuerte. Trabajamos con nutricionistas, trabajamos con kinesiólogos, con deportólogos. Hay mucho. Y vos, ¿cómo venís hasta ahora? Contanos. Bien. Hace dos años arranqué justamente en lo que fue la pandemia, la cuarentena, mirando videos. Sí. Y me pude contactar con él, que es el vicepresidente de la asociación. Y bueno, pude arrancar. Yo estaba como loco porque digo, el vicepresidente de una asociación me estaba mandando un mensaje para que vayas a entrenar. Y ahí nomás viniste. Vine y me enamoré del deporte, exactamente. Y contame, ¿cuánto hace que se hace esto en la Argentina? En la competencia. Mucho, mucho. En la clase. Y yo hace 25 años que lo hago. ¿Y cómo fue que te picó el bichito de esto? Y empecé como, creo que como empiezan muchos, ¿no? Jugando con amigos. No, yo estando en un gimnasio y entrenando normalmente, un gimnasio de barrio de ahí de Villa del Parque, y había una persona ahí que yo lo veía entrenar y lo veía medio raro las cosas que hacía. Claro, era medio, ¿qué es lo que está haciendo? Un muchacho se llama Sebastián López, múltiple campeón, uno de los mejores acá en la Argentina. ¿Y qué se quiera que sea raro? Y no, un entrenamiento de agarre sanchos, entrenamientos diferentes. O sea que no son muy normales verlo en un gimnasio. Sí, sí. Hoy en día nosotros los hacemos, la gente ya se acostumbró, pero... Claro, claro, claro que sí. Y eso me llamó la atención y bueno, me uní a él, empecé a entrenar y bueno, como todo, empecé... Y hoy es tu medio de vida. Me fue mal. Y es un deporte, es una pasión. Es una pasión, sí. Bueno, ¿cómo se llama esta mesa que tenemos acá? Mesa de lucha de brazos. ¿Se agarra así? ¿Estoy haciendo bien? Sí, perfecto. Ahí está, bueno, a ver, dame una primera lección. Che, ¿se han enojado alguna vez con algún contrincante? Mirá, durante la lucha se pone muy picante, pero una vez que salen de la mesa... Y otra cosa que te quiero preguntar, porque viste que los boxeadores, que después se terminan abrazando y todo, digo, ¿ustedes tienen esa cosa que cuando vas a pulsear te concentrás y decís a este...? Le querés comer el hígado. Claro. Claro, ¿en qué pensás cuando tenés que llegar a esta contienda, no? En esa almohadilla. ¿Ah, sí? Lo que sea que tenga que hacer para que tu brazo llegue acá. Claro. Ah, ¿así es el asunto? Sí, sí. Bueno, contame, ¿ya arranqué bien o mal, la verdad? No, muy bien. La verdad me sorprende. Aparte me estás apretando fuerte, no sé si... Y bueno, porque dicen que la mano se da bien. Claro, soy malísimo yo, pero digo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer y qué no tengo que hacer? Lo primero, fíjate que las manos están en el centro de la mesa. Sí, bien. Perfecto. Así es como tienen que salir, que es neutro. ¿La estructura física esta? No, ya estoy medio inclinado. Tenés que apoyar más la panza sobre la mesa. Se va sola la mierda. Perfecto. Y lo primero es llevar la lucha hacia tu lado. Te lo voy a hacer yo primero, que es hacer esto. ¿Ah, se puede hacer eso? Sí, se puede mover el codo. Y se puede mover. No, no, se puede... Vos deslizás el codo sobre la armadilla para desplazar la puesta. No se puede ni despegar, ni sacar para los costados. Si yo levanto esto, ¿qué hace el juez? Es una falta. Es una falta. A la segunda falta que es descalificado. Ah, sí. Ah, bueno. Bueno, ¿y cuánto dura por lo general una pulseada corta y una que se ha hecho pesada y larga? ¿Corta? Un segundo. No. Sí. Esta, por ejemplo, que va a pasar una. Larga, un minuto, un minuto y medio. Un minuto que para uno dice es poco, pero puede ser eterno. Es una eternidad. Ahí, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿qué tengo que hacer? A ver, yo, por ejemplo. Primero, apretar acá. Tratar de para mi lado. Apretar los dedos. ¿Algún hijo de su madre tiene las uñas largas y te las clava? Por reglamento se las tiene que cortar. Ah, porque me imagino que están los tramposos también, ¿no? Los mañosos, digamos, no los tramposos. Sí, sí. Bueno, entonces arrancamos así. Apretando acá y cerrando acá. Ahí está. ¿Esto es lo que tratamos de hacer? Ahí está. ¿Eso está bueno? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Eso es lo que hacemos? Es traer, es traer, o sea, tenés que achicar, vos lo que tenés que lograr es achicar el ángulo. Este es el tratón que tenés acá que es para condicionarlo. Vale, para intimidar. Es un cuchillo. Para intimidar. Es un cuchillo que me apunta directamente a mí, guacho. Ahí está. Bueno, ya sé que me vas a ganar porque, bueno, sos el vicepresidente de todo, pero digo, bueno, dale, hagamos una fuerza. Bajo la acción. ¿Listo? Cuando vos quieras. Bajo la acción. Mirá, ganése el ángulo, guacho. No te dejes ganar, no seas puta. ¡Eso! ¡Háil, háil, háil, manovisa! ¡Me mata, Walter! ¡No, te hagas! ¡No te hagas! No vale patearme, eh, bajo la mesa. No, 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 no. Estoy colorado como un huevo de ciclista. ¡Eh! ¡Borra con el caso, amigo! Mirá como me hace lento, guacho. ¿Eh? Dale, no te hagas. ¿Tú utilizas otro recurso? No, 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 falta, falta. Dale, dale, vamos. Esto no lo sé. Yo pensé que estaba fijo esto. No, pero... No, esto es para cambiarlo para la fuerza, ¿viste? No, mucha fuerza. ¿Pero hay materia prima o no? Sí, tenés futuro. ¿En serio? Sí, 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 sí. Ahí está. Bueno, quiero ver unos despertos, por favor, les pido. Una más de ustedes. No hay problema. Esperaste, ojota, ¿eh? Es mi superpoder igual. ¿Presi, cómo estuve yo? Bien, bien, bien. ¿La verdad, sí? Bien, bien, bien. ¿Para una primera vez? Y sí, y sí, porque bien acercado a la mesa, el... ¿Hay técnica para respirar y todo eso o no? Y por lo general la tensión se tiene que hacer en la apnea. O sea, van a aguantar una respiración, pero obviamente hay que renovarla. Claro. Bueno, ¿por qué no hacen una de ustedes para mostrarnos a ver? Ahora vas a ver todo lo contrario. ¿Toda la diferencia? Sí, sí, sí. ¿Con qué fe, Adrián? Ya te clavaste ahí, ¿no? No, no, todavía no. Perdón, perdón. ¿Viste que los boxeadores cuando están en la mesa se miran la cara, en los ojos? ¿Se buscan así o se centra la mirada en los brazos? Depende de la persona. Hay gente que te queda fijo, hay gente que mira el horizonte. Ajá, vos qué sabes, Adrián. Yo miro al árbitro. ¿Ah, sí? El árbitro es el que va a alargar. Ajá. Si me distraigo mirándolo a él, pierdo el go. Porque si hablamos de las mañas, cuando vos decís ready, go, yo estoy esperando que vos muevas los labios para decir la G, para poder empezar. Claro. ¿Ready, go, es? Sí, ahí está. Bueno, voy, soy el árbitro. Largá la lucha, por favor. Vení, vení, vení que no se nos salí. A ver, a ver, a ver, quiero ver esto, ¿eh? Vamos a la acción. ¿Qué es todo esto, hermanos? No, calentaron. Calentaron un poco. ¡Ready! ¡Go! Mirá, mirá la cara de uno y otro, ¿no? Por algo es el brazo, ¿no? Ah, ya mira, ya mira los brazos, ¿no? Nada más. Ahí está, no lo veo mirando las caras. Pero me gusta cómo le hace la fuerza, ¿eh? No le aflojás. ¿Ves que está usando el cuerpo? Sí. El cuerpo también está usando el cuerpo y tirando hacia allá. Sí. Está bien. O sea, tira hacia la mano. Ahí está. O sea, la fuerza hay que hacerla hacia la mano. Ajá. O muchos lo hacen lo que se llama de hook, que van hacia adentro. Ah, claro, eso es, ¿no? Son distintos estilos. Sí. ¿A vos cuál te gusta más? Soy bastante versátil. Ah, sí, claro. Según lo que necesita el rival. Se juega mucho con lo que hace el rival también, ¿no? Tu estrategia te la va a plantear la mano de la otra persona. Claro, también. Él tiene la mano gigante. Sí. Por ejemplo, él está tirando ahora. Seguí tirando. Él está tirando y yo le puedo salir acá. O le puedo salir por acá. Ah, también, claro. Versatilidad en el... Claro, hay distintas técnicas. Eso me gusta también. A ver, bueno. Ahí está. Eso me mostró. Pero quiero que la jueguen a cara de perro, como venían, ¿eh? Esperá, yo estoy dando todo. Sí, sí. Este también, pero este ni transpira. Tráeme una toalla, Virginia, para acá, para la misma. De buena esa primera, ¡pac! Hiciste. Lo dejé, lo dejé. Y ahora quiero ver... Ahora pasó con él. Ahora quiero ver al maestro, al alumno también. Ahora vas a ver todo lo contrario, güey. Quiero que vos seas el juez acá. A ver. Bueno, ya que voy a ser el juez, lo que se tiene que ver cuando uno es juez, se tienen que ver las falanges, tienen que estar las muñecas rectas, los hombros alineados. Y el juez solamente puede tocar las muñecas así, no puede hacer esto. ¿Ah, no? No. Entonces, una vez que están en línea, se larga, ready, go. Vamos a la acción. Vos mirá, 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 loco, ¿eh? Sí, 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 anda muy bien. ¿Alguna vez hubo una pusada de esas que vos decís, esta fue larguísima, no se podía creer, nunca terminaba, pasó? Y esta puede ser una de esas. Mirá, pero mirá qué fuerza acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Y aparte, tiene bastante versatilidad, busca distintos ángulos. Ahí él se está metiendo por dentro. ¿No llega? ¿Llegó? ¿Llegó? Llegó. Poneme la repe, poneme la repe. ¡Daneme la repe! ¡Qué bueno! Che, yo quiero con la sura, dame una revancha con la sura. No te ilusiones, no, vamos a probar a ver qué pasa con una y con otra. Acuérdate de siempre ponerte en línea. Sí, acá. Te agarrás de acá del manijar. De acá. Siempre. Y este... No saques el codo. Quiero que le digas ponerte detrás. Y el codo deslizá, el codo deslizá la fuerza, no lo clavés. Ahí. Claro. No, 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 que vos arrastres la fuerza. Ah, bueno. Se trata de eso. Se trata de eso. Pero vos ni te moviste. No, bueno, no lo necesitaba. Señoras y señores, se viene la última... ¿A dónde lo podemos seguir? ¿En Instagram? Yo dije, arroba luchadores. Arroba luchadebrazos.ar, luchadebrazos.com. Y en Facebook, Asociación Argentina de Lucha de Brazos también. Ah, y ahí lo tenemos acá en el Graf también. Y bueno, ¿cuándo es la próxima competencia que se puede...? Bueno, ahora hay una competencia muy importante que logramos unir... ¡Eh! ¡Te taques! ¿Estás podés competir? ¿Estás podés competir? ¡No contaba copiar esto! Ahora tenés que agarrar al campeón. No, no, no. Dos veces el mismo truco no pensás hacerlo. Acá está toda la banda. Mirá qué lindo, che. Sí. Mirá qué lindo. Logramos... Bueno, logramos unir dos agrupaciones. Nosotros como federación. Sí. Y otra agrupación que tiene el formato del torneo JL. Ajá. Bueno, vamos a hacer un torneo muy grande, así en conjunto, que se va a hacer en Costa Salguero. ¿Cuándo es eso? El 10 de septiembre. El 10 de septiembre, a las 10 de la mañana. Muy grande. Uy, a las 10 de la mañana, claro, te tenés que levantar para estar bien presentable y con fuerza. Sí, tenés que estar temprano. ¿Desayunás qué, por ejemplo, ese día? Besos relativos. Yo, por ejemplo, como proteínas y meto hidratos. Ah, también meto hidratos. Sí, 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 a pleno. No sé cómo voy a estar con el peso para esa fecha, pero vemos. Ah, pero vos querés estar en el 86 para el 10 de septiembre. Sí, llegás, ¿eh? Sí, llegás. ¿Vos también vas a competir? Exactamente. Él va a hacer su primer torneo. Sí, le apoyé a los brazos, ahora le doy la mano a los tres. Gracias, me encantó esta curiosidad, me parece divina. Bueno, y te doy las gracias por habernos invitado. Obvio. El espacio, bueno, saludos a todos los miembros de la asociación, las agrupaciones más chicas del interior. Nosotros tratamos de llegar a todos lados. Y agradecer también a Radiadores Pessoa y a Infinite Nutrition, que son quienes nos acompañan y nos permiten seguir creciendo en este deporte. Es muy importante eso para el deporte. Y es lindo, porque se compite y porque también se hace amistad. Y también está bueno eso, ¿no es cierto? Obvio, obvio. Gracias, muchachos. Le damos un aplauso, bien grato a los muchachos. Gracias, ¿eh? Muy bien. Ojo, ¿eh? Ojo, estuve bien, ¿eh? Estuve bien. Nos vemos al corte y enseguida volvemos acá en el Depresante. Ya venimos. Vamos, a la acción. Juan Zurdo. Juan Zurdo. Juan Zurdo.